Vamos a ver los factores que afectan la curva de disociación de la hemoglobina, que hacen que la curva se mueva hacia la derecha. Entonces tenemos la curva de disociación de la hemoglobina, tenemos en el eje de las X presión de oxígeno, y en el eje de las 10 tenemos el porcentaje de saturación. Entonces la gráfica normal es digamos así, en donde tenemos que el 100% de las hemoglobinas están saturadas, cuando tenemos una presión como de 600 milímetros de mercurio. Eso es lo normal. Ahora si giramos la curva hacia la derecha, vamos a tener una curva como así. Así, más o menos. Entonces para tener el 100% de saturación tenemos que poner más presión de oxígeno. O sea, aquí a los 600 milímetros de mercurio, que la curva negra, la normal, ya alcanzó el 100% de saturación de oxígeno, aquí esta curva todavía no la alcanza. Entonces al meterle más presión podemos alcanzar el 100% de saturación de oxígeno, pero hay que meterle más presión. Entonces, esto es lo que se llama que la curva se gira a la derecha. ¿Y cuáles son las cosas que hacen que la curva se gira a la derecha? Esto es, por ejemplo, una disminución del pH, o sea, un aumento de la concentración de hidrogeniones, que haya un aumento de la temperatura, aumento de la concentración del 2,3-bisfosfoglicerato, que el paciente esté a altas altitudes, o que haya aumento de la concentración de bióxido de carbono. Esto es porque estos disminuyen la afinidad del oxígeno molecular por la hemoglobina, y este compite con el oxígeno por la hemoglobina. Entonces tenemos, aquí está un vaso sanguíneo, aquí tenemos las hemoglobinas, y tenemos, recordemos que el oxígeno puede estar disuelto en el plasma, así disuelto en el plasma, o puede estar unido a las hemoglobinas. Y recordemos que cada hemoglobina contiene 4 moléculas de oxígeno molecular, o bueno, puede transportar 4 moléculas de oxígeno molecular. Obviamente no es que todas las hemoglobinas estén 100% saturadas. O sea, tenemos hemoglobinas, cada una puede transportar 4 moléculas de oxígeno molecular, pero no tenemos todas saturadas. Entonces, el porcentaje de saturación mide cuántas hemoglobinas están totalmente saturadas. Si decimos, por ejemplo, 50% de saturación, esto quiere decir que el 50% de las hemoglobinas que tenemos están totalmente saturadas. Ahora, si tenemos una disminución del pH, un aumento de la temperatura, o un aumento del 2-3-bisosoglicerato, esto hace que la hemoglobina tenga menos afinidad por el oxígeno molecular. Entonces, si tiene menos afinidad por el oxígeno molecular, pues no es tan fácil que la hemoglobina, digamos, agarre el oxígeno molecular. Entonces, vamos a tener menos saturación de la hemoglobina. No todas las hemoglobinas van a estar saturadas. Vamos a tener menos oxígeno unido a la hemoglobina. Entonces, menos oxígeno molecular unido a la hemoglobina. Entonces, dado que ahora tenemos una menor agilidad por el oxígeno molecular, si queremos que todas las hemoglobinas estén saturadas, o sea, si queremos aumentar el porcentaje de saturación, tenemos que aumentar la concentración de oxígeno. Y al aumentar la concentración de oxígeno, o sea, si ponemos más oxígeno aquí, si ponemos más oxígeno aquí, esto hace un aumento de la presión de oxígeno molecular. O sea, aumento de la presión de oxígeno molecular, porque recordamos que lo que hace la presión de oxígeno molecular en la arteria es el oxígeno que está disuelto, nada más este que está aquí, nada más el que está disuelto. Entonces, al poner más moléculas de oxígeno molecular, estamos aumentando la presión. Y al aumentar la presión, ahora sí, aunque la hemoglobina tenga menos afinidad por el oxígeno, pues si tiene un montón de oxígeno, pues finalmente se va a saturar con el oxígeno, por poca afinidad que tenga. Entonces, al aumentar la presión de oxígeno, podemos saturar a las hemoglobinas. Solo nos vamos a tardar, o bueno, solo va a tomar más presión en que se sature la hemoglobina. Pero finalmente sí podemos saturar todas las hemoglobinas. Digamos, esto va a ser, por ejemplo, no sé, digamos, por ejemplo, 700 milímetros de mercurio. O así. Entonces, que la curva se gire hacia la derecha, esto es porque hay una disminución de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Esto hace que la hemoglobina no agarre tanto el oxígeno, entonces cuesta más trabajo saturarla. Pero si queremos saturar todas las hemoglobinas, ponemos más oxígeno, y ahora sí, por poca afinidad que tenga la hemoglobina, si está llena de oxígeno, bueno, si está alrededor o rodeada de mucho oxígeno, pues finalmente se va a saturar. Entonces, esto es lo que vemos en la curva de disociación de la hemoglobina. Si vemos una curva que está más a la derecha, esto quiere decir que, o disminuyó la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, y para saturar las hemoglobinas tenemos que aumentar la presión, o el otro caso, que es el de el bióxido de carbono, que es la hemoglobina, bueno, lo voy a poner aquí, aquí está el vaso capilar, aquí tenemos las hemoglobinas. Las hemoglobinas se unen al oxígeno, pero también, en el mismo lugar en que se unen al oxígeno, se pueden unir a el bióxido de carbono. Entonces, el bióxido de carbono compite por el oxígeno. Si tenemos mucho bióxido de carbono, mucho bióxido de carbono, pues entonces la hemoglobina se va a unir más al bióxido de carbono que al oxígeno. O sea, la hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno que por el bióxido de carbono. Pero si tenemos muchísima concentración de bióxido de carbono, pues la hemoglobina se va a encontrar más con el bióxido de carbono que con el oxígeno, aunque tenga más afinidad por el oxígeno. Entonces, si aumenta la concentración de bióxido de carbono, se aumenta la concentración de bióxido de carbono, Como el bióxido de carbono compite con el oxígeno molecular, entonces disminuye la hemoglobina que está unida al oxígeno molecular. Entonces, si queremos saturar las hemoglobinas, o sea, aumentar la unión del oxígeno a la hemoglobina, tenemos que aumentar la presión de oxígeno. Al aumentar la presión de oxígeno, estamos poniendo más moléculas de oxígeno aquí. Y, entonces, si teníamos muchas moléculas de bióxido de carbono que estaban compitiendo con el sitio de unión del oxígeno molecular, si queremos saturar las hemoglobinas con oxígeno, tenemos que aumentar la presión. Al aumentar la presión, estamos aumentando las moléculas de oxígeno. Y si logramos hacer que tengamos mucha más concentración de oxígeno, estas moléculas de oxígeno compiten con el bióxido de carbono. Entonces, finalmente, podemos sobrepasar este aumento del bióxido de carbono, porque aunque tenemos más afinidad por el oxígeno, si tenemos más concentración de bióxido de carbono, pues la hemoglobina se encuentra más con el bióxido de carbono de lo que se encuentra con el oxígeno, porque hay más bióxido de carbono. Pero si ponemos mucho más oxígeno molecular, ahora sí, la hemoglobina se puede unir más al oxígeno molecular, porque ahora, al haber aumentado la presión, hay más oxígeno molecular. Entonces, la curva se puede girar a la derecha, o porque disminuye la afinidad por estas cosas, o porque el bióxido de carbono compite con el oxígeno molecular. Y en los dos casos, podemos finalmente estaturar a las hemoglobinas por medio de aumentar la presión.